Me gustan estos juegos, me gustan. Nuestra misión es simple, matar a Osama Bin Laden. En la fase final, entonces. Son cuatro niveles. Son cuatro niveles. Qué pena, ¿eh? Ojalá fuera más largo el juego. Yo te digo una cosa, este juego por 25 céntimos es una puta maravilla. Es una puta maravilla, de verdad. Una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Mi enhorabuena al Shri... no sé cuánto... Road. ¿Cómo se llama? Tengo por aquí la punta. Shri Masis Road. Shri Masis Road. Shri Masis Road. Y yo, es una maravilla, tío. Sí, sí, sí. Que es un único tío, o sea, capaz de hacer un juego como este. Sí, sí, sí. Este sí está el equipo completo. O sea, el capitán, el de las bombas... Shaper, se llama. Sniper y Spy. Aquí están los cuatro útiles. Sí. Porque el informante era simplemente un paquete. Y yo, es genial que un tío sea capaz de hacer esto. Ojalá yo supiera hacerlo. Ojalá yo pudiera hacer una cosa así. Haría juegazo. Sería goti tras goti. ¿Y es? tengamos una conversación tuya yo no he hecho eso yo no he hecho eso me he puesto delante de él expresamente para eso mismo para que no se pusiera mirando al al puto boina verde al puto capitán pero es que no tengo no tengo un ratón muy preciso la verdad venga, no pasa nada sabes que te digo que a lo mejor me pongo arriba a la derecha mi cabezón lo pongo arriba a la derecha donde pone enemies new view area que es en el botoncito donde se ponen las las visiones verdes de los enemigos y de esa manera no molesto a los nombres de los personajes que es bastante más importante que el que el enemies view area me gustaría que habláramos tuyo si oh no imbécil así se queda no pasa absolutamente nada vamos a ver un poco el mapa sabéis que cuando yo termine este vídeo y nos despidamos del Osama Bin Laden este del Operation Osama Bin Laden para siempre en el canal salvo cuando haga un análisis y datos que se lo haré yo jugaré más veces a este juego jugaré más veces a este juego igual que juego todos los días el Warhammer 40.000 Battle Sector porque es que estos juegos a mí me me enganchan de una manera esta es mi cocaína de verdad estos juegos son mi mi todo es que me gustan un montón ¿sí? 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 vamos a ver un poco el mapa como pasamos hacia hacia el señor Osama va a ser mi siguiente víctima así que aquí lo voy a esperar genial que se queden ahí hablando de la vida vale esta va a ser mi puerta voy a entrar por aquí voy a seguir para adelante para adelante para adelante ¿dónde estará? que ni siquiera sé ¿dónde está? está aquí a la derecha y todo este escenario aquí también que son como posibles sitios donde pueden estar ah es que tengo que destruir de acuerdo de acuerdo de acuerdo tengo que destruir los cuarteles genial pues lo destruiremos no hay ningún problema o sea tengo que destruir esto con Paco y Antonio aquí controlando vale destruyo esto y por aquí tengo que matar a Bin Laden pero Bin Laden no es como Abu parece no tiene ese círculo rojo así sí que lo tienes como Abu fantástico muy bien recomiendo mucho este juego de verdad que lo recomiendo como te gusten los juegos de estrategia un poquito este juego es magnífico ¿qué hacemos? ¿matamos primero a Bin Laden o destruimos luego el cuartel general? insta kill su puñetera madre venga no pase nada porque ya sabemos lo que hay que hacer vale venga pues vamos a ir primero a por Bin Laden yo creo es más sencillo creo vamos a ir primero a por Bin Laden y luego destruimos el cuartel general ¿no? 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 Perfecto Vamos a intentar evitar matar con el francotirador Todo lo que podamos Insta kill Todos los que podamos quitar del medio Los vamos a quitar del medio La verdad que el capitán y el espía Son la mejor pareja que existe Son Batman y Robin Corre, corre Siguiente que vamos a matar es a este No entiendo que ha pasado Pero no me han dejado matarlo Con suerte todo ha salido hoy El siguiente en morir será este Hablemos de la vida ¿Qué habrá podido ocurrir con estos dos compañeros? Estaban vivos En un segundo están muertos ¿Qué es la vida? Sino un suspiro efímero De mis cojones en vinagre ¿Qué es? Bonito hijo Se ha hecho de noche Y se ilumina Y yo Quillo, quillo, quillo A mi esos detalles me gustan Se ha hecho de noche Y se ilumina el escenario Las farolitas se encienden Es genial Es genial Vamos a guardar la partida Estoy muy contento con el juego En calidad precio Es fabuloso Fabuloso Como pueda comprarlo otra vez Por 25 céntimos Lo compro otra vez Para regalárselo a alguien Los buenos trabajos Hay que valorarlo Como el Undertale El Undertale lo he comprado ya dos veces Y la banda sonora También la he comprado ¿Por qué? Porque Toby Fox se lo merece Pues este hombre Que no recuerdo Soy incapaz de recordar su nombre Pero no es por Falta de respeto Sino porque Me resulta muy difícil Ahora lo leo Corre Hablemos Pero hablemos Desde esta perspectiva Espera, espera, espera Que viene un tío A ver si va a haber cadáver Y... Vale Al final Me estoy acercando por aquí Pero bueno Todos los que podamos matar Es mejor Porque son Problemas que nos quitamos Mm-hmm Yes Mm-hmm Mm-hmm No he hecho eso Arriesgado Yes Muy arriesgado Vale 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 Le espía al cabrón Haciendo como el que no lo conoce ¿Dónde lo dejamos? ¡Fatality! Muy bien Hagamos lo mismo, pero bien A mi espalda Genial, ahora sí ¿No? ¿Por qué? Menuda puta acá, tío Me ha visto ahí un mamón No sé ni cómo Venga De nuevo Sí Y nos piramos ¿Quién hace el informe? ¿Tú o yo? Ahí hablándole De cosas importantes Hagámoslo de nuevo Sé que ha salido mal dos veces Pero creo que es por Mala suerte Más que por Por estúpido Genial Genial No Corre, corre, corre Tío, no me ha matado de milagro Así se queda Se ha quedado solo, tío Mira, qué lástima Antes lo he hecho No entiendo por qué Ahora no puedo matarlo Otro que se vaya al carajo ¿Qué es? Hostia No estoy contando Aunque aquí hay una puerta Creía que estaba abierta Antes la he visto todo el tiempo abierta Pues Vamos a ver si alguien quiere abrírmela Vamos a ver si este hombre No Se va Ostras ¿Ahora qué? Esta otra puerta Ostras ¿Y ahora qué tengo que ir hasta ahí? Menuda jodienda ¿De qué manera puedo atraer a alguien? Con la bomba Vamos a intentar atraer a alguien ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vale Este señor Y este otro Vale A este lo vamos a matar Con el propio espía Este va a ser mi llave Vamos a intentar liberar Todo esto De Lucecitas verdes Ah no Estos dos son mucho más propensos A ser lo que queremos Si, si, si Pues Mm-hmm Yes 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 este va a ser el siguiente y este hombre que está dando vueltas aquí también mhm mhm yes mhm 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 el problema es que luego tenemos que salir eso es otra vale este hombre que tiene las granadas para distraer vamos a esconderlo aquí mhm a este hombre lo vamos a poner aquí para poder hablar con el tipo este a ver si podemos hablar desde esta perspectiva mucho mejor y a ver si esto sale bien vamos a a guardar la partida salvar salvando yes allá vamos mhm no ha querido no ha querido entrar en razón he intentado hablar con él mientras le estaba disparando a mi compañero pero ha dicho que no ha dicho que no hay no hay diplomacia posible complicado la idea no es mala pero va a costar trabajo yo creo mhm 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 mierda justo lo que no quería que ocurriera y encima eso mhm Vamos a hacerlo de nuevo No No, 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 no Yes No, 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 no Esto va a costar trabajo Esto va a costar trabajo Tanto que ya me estoy planteando la otra puerta Pero sí, esto va a costar trabajo Esto va a costar trabajo Para colmo el bracito de este hombre Vamos Es que no llega aquí el notas ¿Cómo lo podemos hacer, tío? ¿Cómo podemos hacer esto? Qué lento Qué lento Pero sí Esto es exactamente lo que quiero No No pasa nada Ya lo tengo cogido El truquito Bien Bien Es mío Es mío Vale, vale, vale Es mío Es mío Pensemos Pensemos con la cabeza Que me gusta esto De las lucecitas, tío Me encanta Y vamos a guardar Y vamos a guardar la partida Eh... Save game Save game Perfecto ¿Sí? Sí Y creo sin duda Que esto es un trabajo Para el francotirador Yes 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 El problema del francotirador Es que no sé si me lo van a oír al tiro Es que no sé si me lo van a oír al tiro Estoy un poco inseguro Este tío es un problema Yes Yes Como este hueco Se queda libre Eso parece Vale, pues me voy a situar en ese hueco de ahí Y este es mi objetivo Vale ¿Quién es el que ha matado a mi... A mi francotirador? Yes 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 Vamos a pegar un tiro al lado de este hombre A ver que... Cómo se lo toma A ver cómo... A ver cómo se toma Que pegue un tiro al lado de... Uy, uy, uy Y es que es un problema siempre Sí, se lo toman muy mal Se lo toman muy mal ¿Cómo podemos hacerlo? Sí Es que simplemente esto ya me impide hacer muchas cosas Me encantaría entrar con el espía aquí y liarla Pero es que no puedo Y es que este tío no me deja esconderme aquí Que es en el único punto en el que puedo ganar un poco más de tiempo A lo mejor aquí también puedo hacerlo Ahora lo vamos a ver Sí Sí, ahí podría esconderme ¿Puedo esconderme aquí? Parece que sí Parece que sí Que ahí puedo esconderme Ahí puedo esconderme Qué conversación tan profunda tendrán estos dos, tío Vamos a verlo Ahí estoy a salvo Creo Aquí están Vamos los dos Vamos a llevar también a este hombre Que puede que resulte útil Bien, ¿cómo vamos a hacer esto sin el espía? Puedo intentar salir sin más Por aquí se acabó O sea, hacer lo que tengo que hacer Y listo Venga, vamos a hacerlo de esa manera Ha sido una charla Inspiradora Gracias, hasta luego Vale, los dos que se mueven Son los más peligrosos Me gustaría pasar hacia este lado Vamos a hablar con Bin Laden en persona Estamos hablando con Bin Laden Yes 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 La verdad es que prefiero tenerlos a todos juntos Pero Tampoco tan en peligro Aquí Puede ser un buen sitio Yo creo ¿De dónde sale ese? ¿De dónde sale ese? Joder Se les olvida Se les olvida No pasa nada Se les olvida Vale Ya está En vez de matarlo con el cuchillo Vas a ser gilipollas Venga Podemos hacerlo mucho mejor Podemos hacerlo mucho mejor Podemos hacerlo mucho mejor Yes 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 Tenemos a los tres Vale Gracias por todo Nunca te olvidaré agricultor Hablamos con Bin Laden No podemos hablar de Kato ¿Nonca te preocupas? Sí Sí Genial Vamos a guardar la partida Que no quiero volver a hacer esto más Ya hemos terminado de hablar con Bin Laden Voy a intentar entretener aquí a otro más Eso es muy pesado Eso es Vámonos aquí ¡Ey! Bin Laden no se inmuta Está tan acostumbrado a ver la muerte Mira aquí yo Podría haberlo matado mil veces No entiendo el por qué no lo ha hecho Yo más claro no se lo he podido ordenar Uy, he tenido ahí un poco de suerte Uy, 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 que me ven Estas son las consecuencias de ser imbécil ¡yes! ¡uh-huh! ¡Uf! ¡Qué trabajito me cuesta, amigo! venga la paciencia la paciencia ¿sí? vámonos vámonos siguiente vamos a ir poquito a poquito pasito a pasito, suave, suavecito ¿sí? ¿sí? perfecto, cuanto más nos quitemos del medio mejor vamos a guardar la partida y... vamos a hacer volar por los aires a Osama Bin Laden increíble Guillo como me ha visto la idea no ha sido mala pero mira, está atascado matar a Osama Bin Laden le ha dejado en shock dicho Guillo, me he convertido en un héroe en 5 segundos ahí está bueno, pues Osama Bin Laden ha muerto un personaje ficticio se le ha ocurrido el nombre de este hombre que difícil es coño de mi prima que difícil es intercalar entre habilidades para mí es el único la única tarita que le puedo poner al juego es que es muy complicado por ejemplo, si yo soy el el capitán me gustaría me gustaría acceder a a... a su arma rápidamente para poder defenderme mhm mhm